Tenemos de vuelta el evento de la feria de la nueva negra y se ha liado bastante. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y qué opinan los developers de todo esto. Hola ratas, ratones, hola desde que soy Atacus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de WakaRumble. A poco que llevéis unas semanas jugando este juego, podréis haber visto la gran diferencia que hay entre esta feria y todas las demás anteriores que hemos tenido en el juego. Para empezar, nos han quitado todos los tomos que podríamos obtener dejando solo 3 tomos de líder. La diferencia de experiencia que hay entre esta feria y las anteriores es ridícula. Es que no tiene ningún sentido. Se ha reducido casi en un 50% la cantidad de oro que podremos obtener. En vez de ponernos copias de líder y de minis aleatorias como hemos tenido en otras ferias, nos han metido minis preestablecidas. Básicamente lo que era el evento de Joya Drone. Que siendo sinceros, menuda mierda, ¿en serio nos meten brutos para canjear por tickets? ¿En serio? Y para acabar, la joya de la corona. Un núcleo azul por 20.000 tickets. En serio, Blizzard, hay otras formas de reírse en la cara de otros jugadores. Antes teníamos un núcleo épico por 30.000, que quien lo quería, pues ahí tiene la opción. Pero en serio, pasas de poner un núcleo épico por 30.000 a un núcleo azul. Que, tío, en serio, núcleo azul por 20.000 tickets. En serio, es que esto sí que no tiene sentido. Que es que a mí ya me sobran. Tengo 18 núcleos azules. Por favor, para ya. Si es que los núcleos azules los puedes conseguir como recompensa diaria. Te sale en la tienda, tiraos de precio. Aquí, en la zona de ofertas. Ponme núcleos épicos. Y es que, aun aumentando muchísimo el número de tickets que podemos obtener, que es de 62.000. Ya que tenemos 20 miembros por cada hermandad. Sigue siendo una mierda reclamarlo todo. Que, por cierto, todo no se puede reclamar. La mejor opción hubiera sido dejar la feria como la última que tuvimos, pero con 62.000 tickets. Fue una feria perfecta. Pero, claro, eso sería que los jugadores avanzarían muy rápido en el juego, ¿no? En serio, estoy muy cabreado. Aunque en este canal seamos creadores oficiales de Waka Rumble, tanto las cosas buenas que hace Blizzard como las malas hay que decirlas. Ya que no sería justo si una de las cosas no las digo. Blizzard lo hiciste muy bien añadiendo los eventos, los asedios, la raid, mejorando las misiones, las recompensas diarias e incluso la tienda. Pero, en serio, no puedes coger un sistema que funciona, que además es uno de los pocos que involucra a toda la hermandad y romperlo. Si algo funciona, no lo toques. ¿Por qué lo tocas? Lo único que pedimos los jugadores es unas recompensas como hemos tenido hasta ahora. Y una vez, cada dos meses, eso sí, meter algún avatar exclusivo o algún skin como hiciste en la primera feria, el avatar de la feria. Que mira lo que más cuesta, pues méteme un avatar o algún cosmético cada dos meses. Aunque bueno, ahora que la feria es cada mes, métemelo cada mes. Que con alguna cosa exclusiva así de skin ya estamos contentos. Que la feria, aparte de ser un mini evento de farmeo, también es una cosa para divertirse. Digo esto porque no solo han roto las recompensas del camino de tickets, sino también el gameplay. Han vuelto a quitar los cofres. Lo único que hace distinto a la feria del resto del contenido del juego. Lo único que hace divertido el evento son los cofres con efectos aleatorios y que provocan partidas caóticas y divertidas. Y vas y lo quitas. Cambian los cofres del caos por otra cosa y no os penséis que es el modificador diario ese que tuvimos, ¿no? Ojalá. Que eso ya lo hicieron y fue una mierda. Es algo aún peor. Ponen una condición que pensé que era una distinta cada día y por lo visto no. Ya han pasado dos días y sigue estando la misma condición. Y es esto que tenemos aquí. Carta de la nueva negra. Heroísmo. Todas las minis que sean a melee, cuando son desplegadas, tanto las tuyas como las del rival, tienen un escudo que repelen el primer golpe. Y ya estaría. Eso durante toda la semana. Y si no me creéis, mirad. Aquí, por ejemplo, el minero ha sacado por el rival. Ahí tiene el escudito, la pompa. Va a abrir el cofre. No sacan ningún tipo de evento aleatorio ni efecto en la partida. Abre el cofre. Chimpun. Mi hubspin tiene la pompa. Esto tiene la pompa. El kobold también, supongo, porque es una idea de melee. Esto ya no. Aunque, bueno, tienen la pompa por el talento. Los buitres no tienen nada. Esto es lo único que caracteriza a la feria durante toda la semana. Que las minis que golpean a cuerpo a cuerpo a melee tienen, pues, como el talento de los murlos. Una pompita que repelen el primer golpe. Esto es lo único que condiciona todas las misiones diarias durante la semana entera de la feria. Esto es ridículo. Cambiar los efectos aleatorios de los cofres y encima pudiendo sacar el pollo ese gigante o el jabalí que está hiper chetado por un mini talento que es una pompa. En serio, Blizzard, háztelo mirar. Y eso es todo lo característico que va a tener la feria de la luna negra durante toda la semana. Es decir, que yo para hacer la misión semanal y las misiones diarias, pues, voy a utilizar o PvP, o las oleadas, o incluso la campaña normal o la campaña heroica. Porque no tengo ningún incentivo, no tengo nada que me llame para jugar partidas diarias. Si la única diferencia de jugar misiones diarias es que tiene un efecto de repeler el primer golpe solo las minis que son de cuerpo a cuerpo, para eso me farmeo las misiones diarias a la semanal en 5 minutos en oleadas o en la campaña. Y encima, para más recochineo, en Twitter anuncian la feria con un tuit de los cofres del caos. Os lo leo. Ojo, espía de la feria de la luna negra, únete a la deversión si te atreves. Joder, pues, menudo pedazo de espía porque es que no lo veo por ningún lado. Normalmente haría una ruta a seguir para que sea óptimo vuestro canjeo de tickets. Pero en este caso, no sé si hacerlo. Las recompensas son muy malas y va a depender mucho del punto en el juego en el que estéis. Por ejemplo, en mi caso no me interesa para nada las copias de mini o de líder. Los lacayos y a Tyrion ya los tengo en épico y con los tres talentos y no tengo intención de subirlos al legendario. Y los brutos, obviamente no los quiero. Y que ir por 20k, lo siento, pero no. Tengo que decir que los lacayos y los brutos de 11.000 tickets no son una sola copia, son cuatro. Y creo que eso también afecta a Tyrion Yaker de 20.000. Pero me sigue pareciendo carísimo. ¿Qué voy a hacer yo? Iré a por el oro, la energía de arco y los tomos. Tenemos 62.000 tickets que podemos ganar de forma potencial si toda nuestra hermandad participa. Es decir, queda de sobra para reclamar toda la energía de arco y todo el oro del camino de tickets. En cuanto a los tomos, podremos reclamar dos de tres. Es decir, el de 15.000 tickets no nos va a dar para reclamarlo. Así que esos tickets que me sobran, pues les repartiré entre todo el camino reclamando pues algunas minis, aunque no me interesen. Pongo que se ve el cursor para que sea más fácil de explicarlos. El camino que voy a utilizar yo va a ser energía de arco de 500, oro de 800, energía de arco de 2000, brutos de 800, tomo de líder de 4.400, oro por 4.000, energía por 11.000, oro por 11.000 y luego como la otra ruta pues oro por 400, tomo por 800, energía de arco de 2000, copia de no vas a grado por 800, energía de arco de 6.000, otra energía de arco de 6.000 y ya serían los 15.000 que os he comentado que no podremos gastar, pues esos sobrantes de tickets los utilizaré pues para pillar alguna copia de la Callos, alguna de Tyrion o alguna de Kerr. Pero vamos, eso sí que no me interesa para nada. El descontento es generalizado y si estáis en el Discord oficial de Rumble sabréis de lo que estoy hablando. Quejas continuas de todos los usuarios y jugadores. Y los creadores de contenido tampoco nos hemos quedado callados. Aunque por desgracia no puedo mostrar los mensajes que hemos tenido los creadores con los developers. Básicamente porque si no me echan. Les hemos expuesto que la feira que tenemos en rotación es el peor evento que hemos tenido en el juego. Ha tenido una reducción del oro del 50% y el valor total de todas las recompensas son un 25% peores. Esto hace referencia a que son un cuarto peores en calidad. Además de transmitirles el descontento que tenemos todos por haber quitado los cofres. Ahora solo vamos a tener una feria al mes. Es la mitad de veces que antes ya que ahora tenemos la raid y el asedio. Y aún así empeoran quitando la mecánica de cofres y bajando el loot que podemos obtener. Y disculpadme si me repito pero es que me enfada muchísimo. Tenemos la mitad de ferias y nos bajan casi la mitad de recompensas. Es que no tiene sentido. Warcraft Rumble estaba llevando muy buena racha y esto provoca solo el descontento en todo el mundo. Desde el propio equipo de Warcraft Rumble nos han dado la razón y admiten que el evento es peor que en otras ocasiones. Nos comentan que van a estudiar el caso para que no se vuelva a repetir. Por las palabras textuales que nos han dicho que no os puedo mostrar. Me dan a entender que no van a volver a quitar la mecánica de los cofres. Ya que es la mecánica principal de la feria del alma negra. Pero a ver, conociéndolo yo ya me espero a cualquier cosa. De momento solo nos queda esperar a la siguiente feria y ver si han tomado medidas de todas las quejas que tienen de jugadores y de creadores. Pero hay una cosa más importante aún y es ¿qué piensas tú de la feria? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Y si has llegado a esta parte del vídeo, muchísimas gracias. Deja tu opinión en la campanita de la de comentarios si te ha gustado y te recuerdo que si quieres jugar en PC, que es como juego y grabo yo los vídeos, tienes el link abajo en la descripción. Al igual que en nuestra comunidad de Discord, que ya somos casi 2.000 personas, pero es que siempre falta el más importante. Y ese eres tú, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.